Dejaste un beso en mi boca caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte Desaparece la noche y en el silencio Me doy cuenta de pronto que esto es secreto Arriba las palmas, arriba las palmas, dale Será la 21 Y vivo soñando de nuevo volver a verte Y mi alma te necesita, esto es urgente Sé que tú que sabes extrañas, que estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto Amor secreto que me quema el alma Sé que me prendo fuego Amor secreto me excita pensar que duermes en mi lecho Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto vivir entre sombras Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto no me pertenece si me duele el pecho